¡Vamos! ¡Es el que he luchado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi experiencia empezó aproximadamente hace cuatro años, cuando estaba en el grado noveno. Los dos últimos años ya fui bastonero mayor y pues en la experiencia personal, la banda, es algo como para mí aprender compañerismo y responsabilidad. De que al momento de nosotros presentarnos o irnos a otros lados, entra como mucho a jugar el nombre de la institución y lo demás. Te preocupas por tu compañero como te preocupas por ti. Pues a veces empezábamos desde las cinco de la mañana al colegio, éramos dos compañeras, mi compañera Isabela Figueroa y mi persona y mi mamá. Los padres de familia eran muy comprometidos realmente. Empezamos desde las cinco, eran más de setenta niñas, peinar setenta niñas, que el moño, que la cola, que muchas cosas, que la camisa, que las medias. Es algo muy bonito. La banda es importante para mí porque en principio aprender música por medio de la banda me parece genial. Y lo otro sería que dependiendo de la educación de la banda se ha aprendido mucho. Por medio de dejarme orientar por mi profesor y lo otro, pues ya como tengo, por ser mayor, tengo, supongamos, más experiencia o para que ellos, mis demás compañeros, aprendan más y podamos ser mejores. Para mí la banda tiene un significado muy especial porque se requiere de compromiso, de mucha entrega. Pues los meses que he estado ensayando y dedicándome a mi instrumento, me he dado cuenta que, pues, me siento orgullosa también de todos mis compañeros por la entrega que le han puesto a la banda. Sé que vamos a llegar muy alto y que esta va a ser una de las mejores bandas. También pienso que la banda me ha enseñado a comprometerme mucho más y a ser más responsable con mis cosas. Tiempo es una forma de distraerte en cierta forma. Pues también te ayuda a desestresarte en cierta forma. Para mí significa eso. Llegar a ser una de las mejores bandas de aquí. ¿Qué haces para ello? Motivar a los demás. Soy una de las mayores. Pues a motivar a más personas, como a los profesores, me motivaron a mí a seguir con el proceso de la banda. Hola, yo soy Angie Corpus, el ira mayor de la banda marcial de Lesi Chilo Hurtado. En este proyecto tan lindo y chévere que es la banda, cada uno de sus integrantes ha podido mostrar su verdadera esencia. Porque además de que transmite su energía a través del instrumento, tenemos la opción de adaptar la música que nos gusta a nosotros al formato marcial. Cosa que nos reta, porque lo hacemos nosotros mismos de la mano de nuestros directores. Son aproximadamente 24 canciones entre las clásicas y las innovadoras, las que adaptamos para que cada instrumentista se luzca y dé a conocer sus increíbles habilidades. Son como es Mood Criminal, Las Zambas y Sonido Bestial, en donde podemos dejarnos llevar y ser nosotros mismos. Pero sin duda, con todas las canciones, logramos una conexión con toda la banda. Cosa que nos lleva a una perfecta armonía musical y a motivarnos para que la demos toda en cada toque. Tenemos Vírgenes del Sol, que es una tradicional, pero deja que las cajas se luzcan con su imponencia y las liras se luzcan con su increíble dominio del instrumento. Nosotros nos sentimos tan confortables y consideramos más a la banda una familia que una simple banda. Pues así sea, a nosotros en la banda nos ponen un horario de llegada, un orden. Entonces todo eso vamos a ver cómo lo puedo decir. Vamos aplicándolo en la vida diaria, ¿sí me entiendes? Yo desde el presor Julio, yo creo que por ahí unos 6, 7 años, 5. Ah, soy Lina Mayor, es mucho honor. Pues mi mamá me gustó la lira y ahí no hay que hacer. Me cu cupcakes y me gustó la líneaowy musical que me gustó. ¡Me dices! ¡Buen 55h0! ¡Gracias! 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 Soy María José Noreña, redolante mayor de la banda marcial Institución Educativa Ezequiel Hurtado de Medellín. Fue una experiencia maravillosa donde todos mis compañeros dieron lo mejor de cada uno de ellos, desempeñándose en sus diferentes instrumentos. Para ir a Medellín tuvimos que esforzarnos mucho, dedicarnos en cada uno de nuestros instrumentos, quedarnos en largas jornadas acomodando canciones, ajustando tantos detalles. Nos tuvimos que esforzar para tener el nivel que requería Prado Brasilia en el concurso y dejar el nombre de la Institución Educativa Ezequiel Hurtado en alto, como lo hicimos participando de la mejor manera en Medellín. Tengo momentos de risas, de tristezas, de alegrías por todo lo que alcanzamos ese día. De los jueces recibimos muchas recomendaciones, también cosas buenas de las cuales nos impulsan a ser los mejores. Son recuerdos muy especiales y muy bonitos que siempre llevaré en mi corazón. Me siento muy orgullosa de todos mis compañeros y de toda nuestra banda, que dio lo mejor de sí para traer esa mención que hace sentir muy orgulloso a nuestra institución porque nos acredita que siempre dimos lo mejor de nosotros para poner el nombre de Ezequiel en lo alto. Fue cuando nos fuimos a pasear a Medellín, cuando nos fuimos a presentar a Prado Brasilia. Fue una experiencia realmente gratificante viajar con tus compañeros, conocer nuevos lugares y más que todo al momento de la presentación, sabes que al momento tienes unos jurados que te van a calificar y que todo el momento te van a estar viendo y cuando tú termines como guitarra, te voy a decir respiras. Ya nos decían la banda de los desmayados también, nos desmayamos a cada rato. Y ya es eso, es algo muy lindo que se los recomiendo a todo el mundo. Hola, mi nombre es María José Francotero y soy la cornetista mayor de la banda marcial de la institución educativa Ezequiel Hurtado. La experiencia que he tenido en la banda ha sido muy bonita porque me ha ayudado a aprender y a perfeccionar los toques del instrumento que me gusta. También he podido hacer nuevos compañeros y también he vivido momentos muy buenos en otros lugares del país, como Medellín, donde ahí pudimos vivir la tensión de una competencia y colocamos a prueba nuestro talento y disciplina. Me di cuenta que pudimos compartir con docentes, compañeros y familiares. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María José Hurtado, el instrumento en el que me desempeño es la timba. Solo quería decir la falta que me hace tocar mi instrumento, pues en él encuentro pasión por mi música. Hola, mi nombre es Diego Rivera, soy estudiante de la institución educativa Ezequiel Hurtado, estoy en el grado decimo uno. Y hago este video con el fin de saludar a mis profesores Julián Córdoba y Rayanamo Montenegro, quienes son nuestros directores de la banda. Agradezco mucho por todo su apoyo durante todo este tiempo y espero volvamos a retomar todos los estudiantes nuestra querida banda. ¿Qué tal colegas? Paso por aquí a darles un fraternal saludo y a recordarles que la pasión de la música no solo traspasa a familias, sino también corazones. Enciende la llama de la esperanza y las ganas de lograr su mundo. Por un pronto regreso, quédate en casa. Somos una familia más y eso es que espero, y ya. Y pues como nos desea el profesor, bonitos y gorditos y siempre hay un genio. Un beso muy grande. Soy Mario Fernando Otero y soy la bastanera mayor de la banda Ezequiel Hurtado. Espero reencontrarnos todos nuevamente en los ensayos. Gracias. 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 Mientras tanto nos vamos a disfrutar mucho de este cuento y esperando que sea muy pronto el regreso a nuestra amadísima banda.